Por eso, por lo que hemos sufrido, por lo que estamos sufriendo, porque a pesar de que las cifras señalan que la estrategia del presidente empieza a dar resultados con Andrés Manuel López Obrador, pero por lo que hemos sufrido, por lo que estamos sufriendo, porque seguimos sufriendo, yo te pregunto, ¿qué daño para la sociedad ha significado, no pretendo filosofar contigo maestro, pero qué daño le ha significado a la sociedad una prensa que se somete, acuérdate de aquel pacto con Calderón, que cada quien asuma su responsabilidad, pero hubo un pacto, ¿qué daño le ha hecho a la sociedad esa prensa que cayó cuando quiso callar y que ahora escupe veneno cada vez que puede? Esos que a lo mejor siguen defendiendo incluso a García Luna, que eso es alucinante. El gran pecado de mucha prensa en esos tiempos haciagos, lo digo, tiempos de narcogobierno, como dice Andrés Manuel, de Calderón, es que le creían a pie juntillas lo que nos decían. O sea, no ponían, el principal, digamos la principal virtud que debe tener un periodista, lo dice a su manera Tomás Celos Martínez, el escritor argentino que ya falleció, él decía que la primera obligación de un periodista es dudar. Yo dudo y entonces pregunto, indago, investigo, etcétera, y llego incluso donde las verdades oficiales están establecidas en un documento, ¿no? Hasta en eso hay que dudar, ¿no? Y ya una vez que dudé viene la investigación, ¿no? Entonces yo digo que la gente no dudaba. Te voy a poner ejemplo, un ejemplo clarísimo. El caso de Israel Vallarta y de Florán Cacés. Todos vimos, todos vimos la recreación del 9 de diciembre, pero ellos estaban detenidos desde el 8. Primero nos creímos la recreación. Segundo, vimos tortura en la pantalla, porque estaban lastimando a Israel. Mientras lo investigaba, lo interrogaba Pablo Reina, Cárdenas Palomino lo tenía pergollado del cuello y lo doblaba de dolor. Yo no sé cómo se llama esa llave, pero es una llave que te aplican aquí en el cuello y lo doblaba, ¿no? Y incluso le preguntan, ¿qué le pasó? No, es que me acaba de lastimar el señor. Y entonces, lo vuelvo a pensar, ¿qué dijiste? No, no, nada, todo está bien. Todo eso sale filmado. Sale filmado como entran al rancho de Las Chinitas y hay un cuartito al cual llegan directamente, ni siquiera le dan vueltas. Van directamente ahí. Ya sabían a dónde iban. Y abajo se ven las botas y el abrigo negro de Luis Cárdenas Palomino. Y nadie se puede investigar de por qué en una acción infraganti, o sea, una operación de captura infraganti de secuestradores, te abren desde adentro. O sea, era fácil verlo, pero cuando no quieres ver, no ves. Entonces, en el caso de los granadazos de Morelia, uno de los tres que llevan, que por cierto fue una fabricación grandototota de Mario Arturo Acosta Chaparro, el general Acosta Chaparro, que en esa época ya trabajaba para Calderón y negociaba con los cárteles, ¿no? Ahí negoció con la familia michoacana para decir que eran secas. Bueno, esos, yo dije desde el principio, van a salir libres, porque entrevisté a los familiares, me dijeron dónde estaban la noche de los granadazos. Estaban en Lázaro Cárdenas, a 400 kilómetros de distancia. Pero bueno, fueron encarcelados. No salieron el año que dije yo, pero a los tres años salieron. Están libres. Entonces, ahora tenemos en México un caso tan grave como de 8 o 9 muertos y más de 100 heridos y lisiados por las granadazos de Morelia, cuya autoría no se sabe de quién es, y no hay un solo encerrado en la cárcel por esas... O sea, es un crimen impune colectivo que el gobierno no da cuentas de por qué no hay nadie en la cárcel.